Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiri Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque hay un notición, hay un bombazo que se está cociendo para este 3 Ya nos estamos hypeando, pero yo vengo aquí a relajar un poquito la cosa Porque se ha anunciado un anuncio especial de Crash Bandicoot en el E3 Ya sabéis que en este 3 se va a presentar o estará, salvo sorpresa, Crash Bandicoot en Saint Trilogy Y atentos porque Activision ha confirmado que no solo esto va a estar en la conferencia En esta ocasión ha sido Kevin Kelly, quien ha dicho que los asistentes a su stand No solo podrán jugar a Crash Bandicoot en Saint Trilogy Sino que nos insta a mantener los ojos muy abiertos para un gran anuncio sobre Crash durante el E3 Será el tan esperado Crash Bandicoot para Playstation 4 con gráficos de actual generación Lógicamente no se ha detallado ni ha dado más detalles de que se trata Pero la comunidad de seguidores ha comenzado a imaginar si podíamos tener una nueva entrega Una hecha desde cero de la que fuera mascota de Naughty Dog y Playstation en el pasado Una vuelta a los orígenes en la actualidad sería un auténtico bombazo para la conferencia de Sony Así que ya sabéis Crash Bandicoot en Saint Trilogy llegar a las tiendas en exclusiva para Playstation 4 el próximo 30 de junio De momento una exclusiva que ya sabéis es temporal creo Es que no lo han dejado tampoco muy claro pero de momento es lo que hay Muchas gracias a todos por estar ahí ya sabéis seguimos informando Y nos vemos en la siguiente hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.